Mi siesto toca más sin fe, mis ojos no ven, yo por lo que la veo Y de mi boca saliendo sus incendios, mi pano en el sol, tu aviso por mí No hay una noche que se pide con su dolor, tan solo tengo alegría a mi fondo Desde después tú me quieres hacer esa edad, quiero vivir en mis ojos en tu lugar No hay para mí, no hay para mí, no hay para mí, no hay para mí En esos ojos de mi llanto de identidad, que te lo haces en mi hogar Y de mierte caja sin tela, sin soledad, no hay para mí No hay para mí, no hay para mí, no hay para mí No hay para mí, no hay para mí Te mandaste sin amor, sin dos, sin nada te iré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!